¡Hey! Muy buenas, ¿cómo estamos amigos? Muy buenas, y sí, como ven, bueno, es un vídeo donde traigo la presentación del canal, un vídeo con diferentes fragmentos de juegos, y nada, más que nada es para informar el asunto, tema y demás que voy a hacer en, bueno, en esta nueva temporada, por llamarlo así, ya que he estado un tiempo desaparecido en el tema de YouTube, he estado viendo vídeos y demás, y he decidido empezar a subir partidas un poco más trabajadas y comentadas. Bueno, decir que tengo actualmente la PlayStation 4, lo que me puedan agregar o quieran agregar igual conmigo, pues lo pueden hacer, dejaré mi ID debajo de la descripción del vídeo para que me agregue. ¿En qué consiste? Pues bueno, los vídeos que subiré, pues serán vídeos, como ya pueden ver en este vídeo, valga la redundancia, de, más que nada, juegos de shooter, primera persona. Soy muy aficionado a dicho género, ya que empecé en ese género y he probado de más, y no es que me agrade, no me gusta mucho la verdad. Y nada, bueno, decir que voy a empezar desde cero, como podrán apreciar, no tengo pocos vídeos en el canal, y los pocos vídeos creo que hay uno comentado, ya que no he tenido tiempo y de verdad no tenía muchas ganas ni entusiasmo para empezar a subir vídeos. Bueno, entre los juegos que subiré, serán varios, no será uno solo, será el esperado Call of Duty, el Advanced Warfare, es un juego que lo estoy esperando, no sé por qué, llamarme niño rata, no sé, pero me da una buena sensación, más que nada de cambio, de aire nuevo, esperemos que no me equivoque ni me pegue un... ni me estrelle cuando tenga en mis manos, pero sí, me espero mucho de ese juego, igual que el GTA, el GTA para la versión Next Gen, o sea, para Play 4 y Xbox One, espero que sea mejor que el Play 3, ya que el de Play 3 lo jugué, pero muy poco. Trataré de subir chorradas, más que nada, no me queda un jugador pro, ya esos tiempos han pasado, antes podría decir que jugaba bien, ahora la verdad es que juego por divertirme, no le meto mucho entusiasmo de quedar primero, quedar segundo, yo prefiero divertirme antes que competir, no, la verdad es que esos tiempos de jugar, no, yo quiero ser el mejor, ya pasaron, y ahora juego por divertirme, juego con muchos amigos, y al final del vídeo ya se darán cuenta de lo que, bueno, de lo que digo, no, que era un pequeño fragmento de un vídeo del Destiny, por cierto, un gran juegazo. ¿Seguiré subiendo a Destiny? Posiblemente creo que sí, porque es un juego que me tiene enganchado, la verdad, el modo cooperativo es creo que lo mejor que he probado, desde el modo zombie de Black Ops 2, creo que el modo cooperativo de este juego da la talla, tiene muchas misiones, muchos asaltos diarios, semanales, y hay un, y bueno, está la RAID, que le llaman, y la verdad es que está muy trabajado, y yo creo que es uno de los juegos que recomiendo al 100%, eso sí, para que te guste, o para que les guste, tienen que darle muchas horas, ya que no es un juego que entra a la primera, por, por, o sea, a mí sinceramente no me gustó en la primera media hora que lo tuve, es solo jugar un par de veces, un par de partidas multijugador, pero sobre todo jugar campaña, no es que se aburrió el multijugador, sino que para jugar multijugador mínimo tienes que tener nivel 15, ya que hay varios viciados como yo, que soy nivel 28, y hay gente nivel 29, nivel 30, y demás. Otro juego que recomiendo del T-Lash, la verdad que ha sido un juegazo, no lo jugué en la Playstation 3, lo jugué en Play 4, y la verdad que es un juego muy estratégico, no es un juego de ir a saco a matar a la gente, pero es muy estratégico, hay camperos, la verdad que sí, por llamarlo de alguna manera, aunque, como ya digo, este juego no es Call of Duty, no es Battlefield, este es más pausado, más tranquilo, hay que ver muy bien la zona y demás, y la verdad que me ha gustado, más que nada porque vale el tema de estrategia, y si juegas con amigos, está mucho mejor. Bueno, otro juego también que recomiendo, que estará en los vídeos que van pasando y demás, es el Plantas vs Zombies, juego, no sé, la verdad que parece que fuera un juego infantil, el tema de gráficas y demás, pero un juego que divierte, entretiene, y me atrevo a decir, ya que no soy el único que lo piensa, que es mejor que el Ghost, el Call of Duty Ghost, aunque yo creo que el Ghost, definitivamente, cualquier juego que salga, es mejor que dicho juego, perdón si hay algún amante de Zavasofia, pero a mí me decepcionó al 100%, bueno, y demás están juegos como de fútbol, la verdad que fútbol, yo soy muy malo, me gusta el fútbol, pero me gusta verlo, no me gusta jugar FIFA, me gusta jugar fútbol en persona, la verdad que sí, aunque tengo un año que estoy parado, no juego nada, pero bueno, como iba diciendo, el tema de fútbol, no sé si me compré el FIFA 15 o el Pro Evolution, el Pro Evolution, he probado la demo y probé la demo del FIFA 15, decir, decir que siempre he sido de FIFA, desde el 2007 hasta el 2014 he sido de FIFA, pero este Pro, no sé, me ha dado buena sensación, creo que es un juego que merece la pena, creo, creo, espero no equivocarme, es verdad que el FIFA 15 ha trabajado mucho el tema de porteros, gráficos, el césped y demás, que la verdad que, pero no sé, no me entró mucho, no me agradó, es más por eso aún ni lo tengo, si no ya lo tuviera, y en cambio el Pro me ha gustado, no sé, el Pro, yo jugué el Pro 2006, fue el último Pro que jugué y me dio buena sensación, y fue el último porque el 2007, la verdad que no me gustó, y este Pro me da esos aires, de dicha temporada, dicha temporada 2006, 2005, que eran los mejores juegos, y bueno, para finalizar, decir que trataré de subir un vídeo diario, o un vídeo diario, o un vídeo semanal, depende como usted de ánimo, ya que esto no es un trabajo, ni me lo quiero tomar en serio, pero tampoco quiero meterme muy a saco, ya que tengo que cuidar de mi familia, tengo que darle tiempo a mi hija y demás, pero sí, trataré de subir, aunque sea dos vídeos o tres vídeos a la semana, espero currármelo bien, espero ver el apoyo que tenga en este canal, en esta nueva etapa, y según eso, comprarme una capturadora, porque como saben la mayoría de ustedes, PlayStation 4 trae la incorporación, o trae la opción, de grabar gameplays de hasta 15 minutos, así que todos los gameplays que se ven en el vídeo, son grabados directamente desde la consola, y bueno, yo ahora estoy montando un programa de vídeos, la verdad que no, a ver si me acuerdo, y nada amigos, espero que, espero tener el apoyo que, 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 como se llama, espero tener el apoyo que me deis, bueno, que me den, espero no defraudar, espero que cada vídeo les guste, trataré de hacer un vídeo, ya digo, que sea apto para todos, no solo un vídeo de, oh, he hecho una racha de 50 y, oh, no, esto no sube nadie, no, espero que les guste, espero que esta nueva faceta del canal les guste, y nada, como ven, quedará un vídeo de fondo, un vídeo de fondo haciendo el payaso, con unos amigos, y nada amigos, espero que les haya gustado, ya saben, like favorito, si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos, en la próxima, adiós, adiós. Baila Portega, baila. A ver, dándose las ratitas, por favor, mirando, mirando ahí, venga, mire, mire, mire. Portega, baila, que es tu música, ya de tacto, feliz. Se cantó la pelada.